Bueno Darío, un importante desafío, una nueva vuelta al Valle, con qué expectativas llegan vos y el equipo. La verdad es que buena noche, sí, haciendo lo posible para que el equipo haga lo mejor para esta vuelta. Tenemos buenos corredores y bueno, mañana empezaremos, si lo quiere, dando todo para subir al podio. Bueno, Alijilán, ¿qué saben de las 6.29 almas? Bueno, mañana es una etapa muy decisiva, como todas las que quedan, pero bueno, hay que pasar mañana y veremos cómo quedamos en la general y bueno, de ahí a pelearla. En esta presentación, Carlos, felicitaciones, Carlos será el corredor de todo lo que es la competencia. Vuelta a la presentación. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que hay muchas chicas de Catamarca y bueno, eso es lo bueno, que Catamarca tenga un equipo propio y bueno, hacer lo posible para que el nombre de Catamarca quede en lo más alto, ¿no? ¿Ustedes tienen la herramienta que hay que decir? No, no, hasta el momento va todo bien y por los comisarios que trajeron y todo, yo creo que va a salir todo excelente. Muchas gracias.